Amigos de Reconquista Radio, bienvenidos aquí una vez más a la sección de entrevista y tenemos como siempre un invitado muy especial, es un gran amigo que lo aprecio desde el otro lado del Atlántico, Javier Navascoés Pérez. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido. Bien hallado, ¿qué tal Don Luis? Es un placer estar contigo en este espacio otra vez. Esta vez no ha pasado tanto tiempo como de una vez a otra, sino que ha sido más frecuente, más cercano en el tiempo y esto me contacto contigo porque me hace bien espiritual y yo creo que podemos hacer algo muy bonito para la gloria de Dios. En efecto, de hecho también a nosotros nos beneficia mucha gente, me ha escrito de todas partes de Hispanoamérica, diciéndome, oye, qué buena entrevista, qué gracias por Javier Navascoés, todos los invitados que hemos tenido, pero te tienen un cariño muy especial Javier, aquí obviamente también te apreciamos bastante. Y una de las cosas que voy a aprovechar que te tenemos aquí Javier es para platicar un poquito sobre la fe, pero vamos a platicar, te quería preguntar un poquito de una perspectiva subjetiva tuya, cómo la has vivido, porque a veces tendemos a pensar pues las personas que están ahorita líderes de opinión, como en tu caso y otras personas que he entrevistado aquí en Reconquista y hablan de su catolicidad y su fe y todo, y a veces pienso yo, puedo estar equivocado, los tenemos a ver un poquito más como, pues como seres míticos de cierta manera. Entonces pensé, estuvimos platicando, Javier era un servidor, le dije, ¿sabes qué Javier? Platícanos un poquito de tu andar de la fe, ¿eh? O sea, uno no tiene idea, a lo mejor creciste en un lugar pagano, no sé, este... Bueno... En primer lugar, te quería aclarar, cuando he dicho subjetivismo ya me he dado miedo la palabra, ¿no? Quiero decir que hay que tener mucho cuidado con el subjetivismo, ¿no? Las verdades de Dios, de la fe son objetivas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado siempre con el subjetivismo, ¿no? Simplemente yo voy a contar el testimonio de mi conversión, pero Dios me libre, ¿no? De ese subjetivismo, ¿no? O sea, voy a dar mi punto de vista, desde luego, pero siempre en consonancia con la verdad inmutable que enseña la Santa Madre Iglesia. Sí. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero que nada, no vamos a asumir, creciste en un seno muy religioso, católico, ¿no? Protestante. ¿Cuál fue, por ejemplo, tu contexto de fe? Bueno, pues gracias a Dios nací en Zaragoza y tuve la dicha de ser bautizado muy pronto. No pasó ni un mes después de nacer en la Basílica de la Virgen del Pilar, ¿no? Fue un don y una gracia inmerecida por mi parte. O sea, ya la Virgen me había elegido, ¿no? Para ser bautizado allí, ¿no? Y es una cosa que marca mi vida. Fue el día 7 de julio, yo nací en un 15 de junio y el 7 de julio ya estaba recibiendo las aguas bautismales, ¿no? Ya estaba, era miembro de la Iglesia y es algo que marca, ¿no? Realmente es una protección de la Virgen y la he notado toda mi vida, ¿no? Esa Virgen del Pilar que me llamó, me llamó para ser bautizado allí y nunca me ha abandonado en toda la vida, ¿no? Y eso me marcó. Te marcó bastante, obviamente, en un lugar muy especial, dicho sea de paso. ¿Tus papás, por ejemplo, fueron muy devotos o fueron normales, católicos nominales o... ¿Cómo fue? Mis padres tenían fe, eran una familia católica, íbamos a misa el domingo. Eso normal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no... Hoy en día, en la modernidad, ¿no? No eran los padres de Santa Teresita y Lisier, ¿no? Ese ejemplo de caballero católico que se rezaba el rosario todas las noches en casa, no. Era católico el domingo, fui a los padres escolapios que dieron una buena educación católica, pero luego ya, pues, cuando uno llega a la adolescencia, pues, como dice la canción, ¿no? Por caminos que se alejan, me perdí, ¿no? ¿En serio? Claro, realmente, uno, pues, aunque tuve la gracia a los 16, 18 años, conocer un grupo católico, lo que era TFP Covadonga en el momento, que son ahora, bueno, una escisión de los heraldos del Evangelio, ¿no? O sea, es la TFP, los heraldos, ¿no? Tuve la gracia de conocer este grupo, me hizo mucho bien, me enseñó a amar la Iglesia, amar, defendían mucho, pues, la civilización medieval, ¿no? Donde la cristiandad estaba en todo su apogeo, los cruzados, los santos guerreros, ¿no? Realmente me hizo mucho bien conocer la grandeza de la Iglesia, ¿no? Llamar la Iglesia, ¿no? Lo que pasa que, bueno, era una edad muy mala, estuve como uno o dos años en este grupo, y claro, cuando te alejas de este grupo y dejas de rezar, pues, poco a poco, aunque piensas que no, pues, te vas metiendo en el mundo, ¿no? Te metes ya en otra dinámica, otro tipo de amistades, y te alejas, ¿no? Te alejas al principio porque es curioso, ¿no? Este proceso, ¿no? Por mucho que en los 16, 18 años meditaba sobre el infierno, los novísimos, rezaba mucho, lo tenía muy claro en ese momento, ¿no? Y parecía, digo, uy, esto lo voy a tener siempre claro y nunca me voy a olvidar de ello, ¿no? Siempre, ninguna noche en pecado mortal, antes morir que pecar, lo tenía muy claro, digo, jamás. Pero llega un momento que con los años, o sea, ya tenía 19, 20 años, te vas alejando de las buenas compañías y sin llevar una vida especialmente desordenada, pues, realmente te alejas, te enfrías en la fe hasta dejar de ir a misa el domingo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ya no solo es como un paso... O sea, primero vas entre semana a misa, muy devoto, luego ya, pues, dices, bueno, cumplo al menos el domingo, pero si vas con esa mentalidad vas de caída libre y ya ni el domingo, ¿no? Llega un momento que, bueno, al principio te da un poco de remordimiento, dices, bueno, no ir a misa un domingo es pecado mortal, pero dices, bueno, no sé, es como, yo pienso que el pecado es como a veces una anestesia, ¿no? O sea, a veces es una gracia tener un sentimiento de culpa muy fuerte cuando te vas a confesar, darte cuenta, pero cuando te vas endureciendo y ves que pecas y no pasa nada, estás como una nebulosa de ficción, ¿no? Como que, no sé, te dejas llevar por la vida, estás pensando en tus estudios, en tus cosas y te olvidas de Dios. O sea, como que, no sé, en aquella época pues me gustaba mucho hacer deporte, salir con los amigos y como que Dios no tenía espacio en mi vida, ¿no? O sea, una cosa por tibieza al principio, pues uno luego ya se aleja, ¿no? Y no vendría la conversión hasta años después, ¿no? Sí. El peligro de la tibieza espiritual, yo lo he señalado muchas veces porque a todos nos puede afectar, o nos ha afectado. Noté algo que mencionaste, me hizo pensar bastante, Javier, un dicho, no sé si lo tengan en España, en México lo decimos, es el que anda con lobos a hollarse en seña, sobre la influencia de las amistades, ¿cómo pueden ayudarte o pueden alejarte en especial? Claro, es lógico. Yo también he tenido influencias positivas en mi vida, de amigos buenos, piadosos, que me han llevado a Dios, y realmente esto se agradece, ¿no? Es cuando a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? Y espiritualmente es lo mismo, ¿no? Pero cuando te rodeas por un ambiente más bien pagano, donde incluso no solo no se practica, sino se hace burla de las cosas de Dios, pues a veces en un principio te dejas llevar, te dejas llevar, y como decía San Agustín, ¿no? No hay ningún pecado que un hombre cometa que otro no pueda cometer, ¿no? Realmente, cuando te alejas de Dios, también es una gracia muy grande que a pesar de alejarme de Dios tampoco he caído en cosas irreversibles, ¿no? En el mundo de la droga, por ejemplo, en cosas que realmente la Virgen me ha protegido mucho y no ha dejado que me alejase demasiado, ¿no? Y me ha tenido, pues, unos añitos ahí y enseguida volví. Volví a la fe y ahora ya, pues, con 26 años, o sea, estuve un tiempo, pues, bastante, ahora que lo pienso, son bastantes años, ¿no? Desde 18, 20, alejado, pero de los 26 hasta ahora, pues, ya he seguido firme, ¿no? Perseverando, ¿no? Porque ya no es lo mismo los 18 años, ¿no? Que todavía estás ahí, sino los 26 ya te das cuenta de la decepción, de lo que te has alejado y dices, bueno, he tenido otra oportunidad de volver, pero quizás no haya otra, ¿no? Y con las cosas de Dios, cuando vas entrando en años, pues, dices, no se juega, ¿no? Sí, fíjate, platicando con, hace años atrás, con una, un presidente de un seminario protestante, me estaba, pues, estábamos conversando, intercambiando puntos de vista y todo, y me comentó una estadística que me dejó muy marcado, decía, que aquí, al menos en los Estados Unidos, sí, un hombre para los 20, 23, más o menos, o sea, a esa edad, los tempranos 20, no ha enmendado el camino con Dios, no ha hecho su paz, digamos, regresado al camino, se reducen las posibilidades de que esa persona se convierta, no es imposible, pero se reducen drásticamente hasta casi, casi un 90%. Dices, es extremadamente difícil para llegar a alcanzar a esa persona con un evangelio, una religión, una conversión religiosa. Uy, es tremendo lo que dices, el 90%, pero tiene su lógica, ¿no? Realmente, si cuando tomas decisiones en la vida, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Entonces, no lo tienes claro, cuanto más años y tiempo pase, pues, mucho peor, ¿no? Yo pienso, a lo mejor, personas mayores, ancianas, que están con 70, 80, 90 años, ¿no? Incluso, y piensan en ir a Benidora, aquí en España, ¿no? Las salas de fiesta, piensan en el mundo, en disfrutar, ¿no? Y un amigo dijo una vez, y es que a lo mejor estas personas tienen un pie en el cementerio y están pensando en apurar los placeres hasta el final, ¿no? Cuando realmente es un poco el que no ha vivido católicamente, ya digo, cuando pasan, pues, 30, 40, ya cada vez es más difícil, ¿no? Cuanto más décadas avanzan, pues, si has vivido alejado de Dios, cuesta más volver, ¿no? Por eso yo estuve a tiempo, los 26 años, bueno, es que sabía que podía ser el último tren, ¿no? Si no hubiese aceptado este llamado, esta conversión, pues, hubiese sido, a lo mejor, mucho más difícil. Entonces, ¿qué sucedió? Por ejemplo, ya estás en este rumbo diferente, poco a poco alejado. Ahorita mencionaste eso de que sientes como una nebulosa cuando el pecado te va atacando, te va alejando de Dios, casi como un mosquito, un zancudo, lo decimos acá de este lado del mundo, que te pone un gel antes de picarte para que no sientas la picadura. Y ya después que te saca la sangre, ahora sí, pues, das el manotazo, pero pues ya después de. Tú estás en este camino alejándote un poco de Dios. ¿Sucede algo importante, un evento traumático? ¿Un día te levantaste, tuviste un sueño? ¿Qué fue lo que te hizo regresar? Y sobre todo con una devoción tan ferviente. Porque me he dado cuenta que las personas que regresan a la fe, Javier, no usualmente no regresan al nominalismo. Decir, bueno, pues, de vuelta al domingo y ya, cumplimos. Regresan con una convicción muy fuerte. ¿Qué sucedió en tu caso? Bueno, en este caso fue un poco el miedo a la muerte, concretamente el miedo al cáncer. Mi madre murió de cáncer y yo eso nunca lo pude superar, ¿no? Bien, es cierto que murió cuando yo tenía 12 años, pero eso siempre me marcó la experiencia. Y, bueno, realmente yo trabajaba entonces en el periódico de Aragón y vi un reportaje en la contraportada donde un señor tenía una llaga en la boca y decían, cáncer, ¿no? Entonces yo en aquel momento también tenía una llaga en la boca y, no sé, me empecé un poco a emparanoiar, ¿no? Como se dice con el tema, ¿no? Digo, y si tuviese una enfermedad incurable y qué hay después. O sea, como que ese pánico, ¿no? Ese miedo de decir esas dudas, ¿no? De que Dios no exista ese... Entonces me entró como una, no sé, es difícil de describir, ¿no? Esa experiencia espiritual, ¿no? Como un vacío muy grande, un pánico terrible a la nada, que no exista Dios. Entonces quise buscarlo desesperadamente, ¿no? Como que Dios a lo mejor se apartó de mí para hacerme ver lo que era su ausencia y a partir de ahí me acuerdo que hice una confesión general, empecé a ir al seminario de Zaragoza a ver libros de Santo Tomás, de la asistencia de Dios, empecé a... Conocí a una familia católica también que me ayudó mucho en el camino a la fe. Es curioso que mi abuela iba a rezar a casa de esta familia, ¿no? Cuando vivía y yo, pues, siempre me burlaba, ¿no? Decía que, digo, vas ahí con unas beatas a rezar y yo estaba como muy... En ese sentido me burlaba de la religión, ¿no? Pero años después, ya cuando había muerto mi abuela, pues, acudí a esta familia que me acogió. Empecé a rezar el rosario con ellos diariamente y me empezaron a introducir ya con más fuerza en el camino de la fe, ¿no? Me presentaron varios grupos de iglesia y ahí realmente es cuando... Ha sido una gracia, ¿no? Yo veo la mano de Dios en todo esto, ¿no? Como ese miedo a la muerte, ese miedo a la enfermedad, esa impotencia, ¿no? Decir, Señor, tengo que buscar. Y esos versículos del Evangelio, ¿no? Que me gustan tanto, ¿no? Quien busca, encuentra. Quien llama, se le abre. Y quien pide, recibe, ¿no? O sea, yo en aquel momento, pues, medité mucho esto, ¿no? Yo, Señor, o sea, buscaba con insistencia, pedía. Y, bueno, fue a base de pedir, de ir mucho al Santísimo, de rezar. O sea, de cambiar de vida, ¿no? Me acuerdo que arranqué todos los malos pósters que tenía en mi habitación, todo, ¿no? O sea, quité todas las cosas mundanas, entronicé sin saberlo, un sagrado corazón de Jesús, de mi abuela, lo puse ahí en la habitación, una imagen de la Virgen y fue un cambio muy radical, ¿no? O sea, entonces, fue como decir, este es el camino que quiero, ¿no? Es seguir a Dios. Y, bueno, y con altibajos, pues, gracias a Dios, pues, lo he ido manteniendo hasta ahora. Y no hay que fiarse, porque realmente la presunción es lo peor, ¿no? Uno puede pensar, bueno, yo ya no me aparto nunca del camino de Dios. No, no. Realmente te relajas un poco y puedes volver otra vez al estado inicial, ¿no? O sea, que eso hay que tener. Por eso, la perseverancia en la vida espiritual es muy importante pedir todos los días la gracia de la perseverancia final, ¿no? O si tenemos caídas o si nos apartamos del buen camino, volver, ¿no? Que podamos, que no se anestesie nuestra conciencia, ¿no? Que es como quedarte dormido espiritualmente, sino volver, ¿no? Si has pecado, pues, estar siempre despierto, ¿no? Con las lámparas encendidas. Sí, en efecto. Fíjate, y algo que mencionas ahorita me hizo pensar el rosario. Yo he conocido más de una persona que el rosario, esa práctica, esa devoción, ha sido fundamental en ese camino de regreso a la fe. Es más, ha ayudado, yo conozco a exprotestantes que se convirtieron gracias al rosario, que para la gente que no sabe, el rosario a veces es un obstáculo de los más grandes en el ámbito, en la conmovisión protestante. Ese es otro tema que después discutiremos en otra ocasión, nada más que lo damos su referencia. Pero, es más, conozco una persona que tenía un problema de adicción a la pornografía y fue gracias al rosario. Y él lo reconoce que nuestra madre María lo liberó de esa adicción por medio del rosario. Y cuando lo dejaba de practicar, notaba que su vida se hacía mucho más difícil. No en el ámbito de dinero, sino su vida personal. Tú mencionas el rosario también como una práctica importante que te ayuda. ¿A qué crees que tenga el rosario que sea tan especial, Javier, en tu opinión? Bueno, el rosario es la oración preferida de la Virgen, María Santísima, María Purísima, y la verdadera devoción es la imitación. Realmente, si rezas el rosario, pues pides a María parecerte a ella, y ella es muy pura. Es incompatible rezar el rosario todos los días, rezarlo con devoción y tener una vida de impureza. Realmente, si quieres estar por el camino de la fe, si rezas diariamente el rosario pidiendo la gracia de la santa pureza, pues la Virgen lo concede. Y esto potenciado por la comunión frecuente. Yo diría las dos cosas. Por un lado, la comunión frecuente es muy potente, es el cuerpo de Cristo. Pero a mí me llama la atención que la Virgen en Fátima pidió rezar el rosario todos los días y no pidió ir a misa todos los días, que es bueno hacerlo. Porque realmente, a lo mejor, pues el rosario se puede rezar en cualquier momento, la gente sencilla pues lo reza, es muy bueno rezarlo en casa. Y la misa diaria, pues a lo mejor no todo el mundo puede hacerlo. Ya digo, el que pueda es mejor hacerlo con el rosario y la comunión diaria pues es mucho más potente. Es como una medicina doble para fortalecernos espiritualmente y perseverar en la fe, ser cada vez más constantes y más humildes también. Sí, ayuda mucho y he notado, bueno, obviamente, un servidor también por experiencia ha notado los grandes beneficios de los rosarios es una de las prácticas que recomiendo más. Entre todos, igual que Javier, la misa si puedes, obviamente, no tienen reemplazo, eso es un verdadero regalo y privilegio. Entonces, bueno, volvamos aquí en esta retiva, estás de vuelta, estás creciendo en tu fe, pero ahora tienes un reto, Javier, porque si mal no tengo entendido, pues una cosa es que ibas, o sea, que tú estés convencido de la veracidad de Dios y de su iglesia y todos los dogmas, pero otra cosa es vivirla y vivirla en un mundo cada vez más hostil a las verdades de Dios, al final de cuentas, usualmente en oposición a los dogmas divinos. ¿Cómo le haces? Claro, por eso, a mí particularmente me ayuda mucho la infancia espiritual de Santa Teresita, ¿no? Realmente ya dije en el anterior programa que no era una devoción ñoña o simple, ¿no? o poco viril, sino realmente la infancia espiritual es reconocer tu miseria, tu pobreza y desde ese reconocimiento interior de que uno solo nada vale, pues confiar en el Señor y no, o sea, yo creo que realmente es la única manera de poder perseverar y no desesperarte, ¿no? Porque si no, pasan los días, seguimos teniendo muchos pecados, tendencia a la pereza, a la gula, bueno, todos los siete pecados capitales en mayor o menor medida tenemos siempre la tentación o la tendencia, ¿no? Entonces realmente aceptando eso, el barro del que estamos hechos, pues dejar que el Señor nos vaya cambiando día a día, luchar, cada vez rezar más, rezar mejor, cada vez ir con mejores amistades, tener una vida más ordenada, pero no solo ordenada, sino más fructífera, ¿no? A mí me ayuda mucho estar en los medios de comunicación porque el decirlo ayuda a vivirlo, ¿no? Realmente ayuda mucho, o sea, si no, sería muy incoherente, ¿no? Predicar una cosa y llevar una doble vida, ¿no? Entonces realmente esto también es un don de Dios, ¿no? Conocer la vida de los santos, conocer la teología, y a medida que vas conociendo a Dios, en definitiva, pues más te enamoras de Él y más quieres vivir como Dios manda, ¿no? Como Él dice, ¿no? Aunque ya te digo, a veces humanamente hablando tenemos momentos de tristeza, de mucha, no sé, como de mucho tedio o a veces nos cuesta mucho. También un amigo mío me plantea, dice, ¿cómo es que los católicos estáis siempre tan tristes, ¿no? Deberíamos tener un gozo tremendo y a veces humanamente pues también tenemos quizás en el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Es lógico también deprimirse un poco, ¿no? Por mucha fe que tengamos. Claro, claro. Pero fíjate, ahorita a lo mejor que mencionas algo muy importante, si tú, queridísimo amigo o amiga que lo estás viendo, a lo mejor pues estás tratando de enmendar el camino, por así decirlo, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿cómo le hago? Una cosa es que esté convencido o convencida de mi pecado, otra cosa es decir, ¿cómo combato ese pecado? Javier acaba de dar dos puntos muy importantes, una, pues emular y estudiar la vida de los santos, la otra, una devoción como el rosario, obviamente las prácticas y disciplinas espirituales, poco a poco están creando de cuenta que un ambiente idóneo para que puedas tú sobrellevar esos retos, esas tentaciones que todas las vivimos a diario, esa cruz que tenemos que cargar, ¿verdad Javier? Sí, también ayuda mucho la presencia de Dios, ¿no? Hacer en todo momento de nuestra vida, tener presente pues que Dios nos está mirando, y tratar de aprovechar el tiempo, Cuando uno trabaja en medios de comunicación y tiene que hacer muchos reportajes, entrevistas, tienes todo el día ocupado, pues es fácil, ¿no? Estar siempre concentrado, no estar ocioso, ¿no? No caer en la pereza, ¿no? Porque a veces la propia actividad de los medios no te permite nada, ¿no? Y luego pues siempre que uno tiene tiempo libre, pues ya sea un viaje, ya sea una predignación, ya sea un encuentro, que sea algo edificante, Que ayude a ir a Dios, ¿no? Toda la vida, yo creo que es una lucha, es una lucha constante, es una lucha que no es fácil, pero tenemos las armas necesarias, ¿no? Para vencer, También a mí me ayuda mucho la liturgia tradicional, ¿no? Ir a la Santa Misa en latín, como antaño se celebraba y se sigue celebrando, de hecho, ¿no? En algunas parroquias, eso me ayuda mucho, ¿no? Vivir esa espiritualidad tradicional, ¿no? Para estar más cerca de Dios y estar en la Santa Misa con más respeto, más reverencia. Claro, claro. Para la gente que a lo mejor no está familiarizado con este término, porque sé que unas somos generaciones diferentes ya, o sea, las nuevas generaciones a lo mejor no saben de lo que nos referimos, hay varios ritos en nuestra Iglesia Santa Católica, Apostólica, uno de esos se le conoce como el rito extraordinario, que era el antiguo ordinario, como lo quieras decir, es la misa tridentina, la misa en latín, muy bonita. Si no has tenido esa experiencia, se la recomiendo ampliamente, si nunca has visitado, es más, he conocido gente, una vez más, con esto de protestantes, que han ido a una misa en latín y se han quedado pasmados, o sea, ha sido un vehículo de conversión a veces, de tan reverente y tan bonito, tiene todo, tiene estética, tiene reverencia, tiene riqueza litúrgica, entre muchas otras cosas más. Javier, si me permites una pregunta, tengo una curiosidad, y para toda la gente, ayúdanos a entender un poquito esto que mencionabas del pecado. ¿Qué crees tú que es algo que en tu vida te aleje del pecado? Por ejemplo, dices, tengo que hacer esto, pero usualmente cuando caigo en esta rutina o no sé, veo esta serie de televisión, no, lo que gusta, hermanos, ¿qué es algo en tu vida que te aleja usualmente de Dios y te acerca al pecado? Bueno, a mí pensar en la muerte y sobre todo en unos ejercicios espirituales que hice, un sacerdote dijo, un niño de seis, siete años en el infierno por un solo pecado mortal, ¿no? Entonces pensé que es una cosa muy seria, ¿no? Si todo un Dios tan bondadoso y misericordioso pues deja a ese niño que haga un mal uso de su libertad y se condena, o sea, realmente no es que haya sido injusto con él, Porque seguramente le daría todas las oportunidades para salvarse, sino que tiene mucha misericordia con nosotros, ¿no? Que hemos caído varias veces a lo largo de nuestra vida y siempre hemos podido volver, pero entonces esto me anima a no jugar más con Dios, ¿no? La vida es un juego, no es ningún juego, es algo muy serio y con Dios no se juega, ¿no? Entonces hay que mirar todo de cara a la eternidad, ¿no? Entonces yo también me impresiona mucho la muerte de los famosos, ¿no? Ahora pues ha muerto pues un exfutbolista, una actriz, muere, cada día está muriendo aquí en España, famosos, bueno, a cualquier edad, ¿no? Entonces realmente ya cuando te mueres lo único que vale, como dijo un señor al morir, ¿no? Que estaba a punto de morir, ya recibió los sacramentos y todo, dice lo único que me llevo son las buenas obras que he hecho. Sí. Entonces realmente saber eso, Poner, Ponerte en perspectiva de eternidad, ver que realmente es lo único que importa, ¿no? Entonces eso yo creo que me ayuda mucho meditar, reflexionar sobre esto, tampoco esto es estar amargado, ¿no? Siempre pensando, puedes estar con alegría, pues disfrutar de las cosas, pero sabiendo que todo tanto en cuanto Dios lo quiera, ¿no? Puede ser un día en el campo, un día soleado, con amigos, puedes estar muy bien, siempre y cuando eso no te impida estar unido a Dios. Tú estás familiarizado con, Javier, con, me imagino, con Memento Mori, el buen morir, conocido. Siento, no sé qué pienses tú, que a lo mejor, sobre todo en estos tiempos, es algo que hace falta traer, como tú dices, no es que estemos amargados, no es que no queramos vivir o tengamos gozo, al contrario, pero pienso que es importante tener ese contexto también, hacia dónde vamos, en polvo eres, en polvo te convertirás, y eso en realidad nos ayuda a disfrutar la vida más, porque sabemos que va a acabar un día, pero también nos ayuda a tener esa reverencia que está claramente ausente en estos tiempos, no sé cómo lo veas tú. Bueno, disfrutar la vida en cuanto a tenerla conciera tranquila, ¿no? Esto es un valle de lágrimas y tampoco vamos a, hemos venido aquí a disfrutar, ¿no? O sea, hemos venido a hacer la voluntad de Dios, muchas veces Dios es un Padre bueno y permite, pues, que disfrutemos, pero a veces la vida también es sufrimiento, ¿no? O sea, no se trata tanto de disfrutar, sino hacer aquello para lo que estamos hechos desde toda la eternidad. Sí, en efecto, y parte de ese trayecto a lo mejor es pensar que, pues, un día vamos a encontrarnos cara a cara con nuestro Señor y hay que dar respuestas sobre lo que hicimos aquí en esta tierra. Javier, entonces, pasemos ahora que ya estás viviendo, estás en el mundo, estás viviendo tu fe. ¿Qué notas tú ahorita en, digamos, en España, porque es donde tú vives? ¿Qué es lo que ves que dices tú? ¿Sabes qué? Si pudiéramos agregar esta práctica, esta rutina espiritual o no sé, algo que tú digas que nos podría ayudar bastante como generación. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues, es muy difícil. Vivimos en un neopaganismo. Realmente, la mayoría de gente aquí en Barcelona, por ejemplo, es una ciudad donde abierta al mundo, abierta al Mediterráneo, pero abierta, o sea, es muy mundana, realmente es muy difícil encontrar fe, encontrar cristiandad. Tampoco se puede juzgar a las personas, porque muchos de ellos que están alejados serán como estaba yo o como podemos volver a estar. Entonces, es difícil hoy en día recuperar la cristiandad, así, a grosso modo, pero sí que se puede hacer pequeñas luchas, pequeñas resistencias para intentar cambiar el mundo desde dentro, desde tu propio hogar, con una vida virtuosa, hacer medios de comunicación católicos, apostar por la virtud y confiar que poco a poco, pues, ya digo, con la oración, con nuestro esfuerzo, pues, que vayan las cosas cambiando, aunque realmente nos ha tocado vivir en una posmodernidad donde es muy difícil que desaparezca el pecado, esa visión naturalista de las cosas, ¿no? No estamos en la Edad Media donde Dios era el centro, donde había sacralidad, había respeto, ¿no? Realmente es una sociedad donde el hombre parece ser la medida de todas las cosas y los que tenemos la dicha de tener fe, pues, resistimos tratando de defender los derechos de Dios. O sea, entonces, por eso también estamos un poco pesimistas porque vemos la realidad, ¿no? Claro. Me gustaría que una sociedad católica, una sociedad virtuosa, ese es el ideal al que aspiramos, pero es muy difícil por mucho que hagamos nosotros, por muchas gotas de virtud, siempre habrá más un océano como de pecado, Entonces, esto humanamente se nos hace muy complicado, ¿no? Entonces, por eso hay que confiar en el Señor y hacer en cada momento lo que Él nos pide. También el día del juicio no tenemos que dar cuenta de los pecados de los otros, sino de los nuestros, ¿no? Entonces, hacer lo posible por... Bueno, la santidad no es otra cosa que hacer la voluntad de Dios, ¿no? Donde Él nos quiere, ¿no? Realmente los santos han transformado el mundo en su tiempo, han hecho mucho bien, aunque también cuando vivían los santos seguía habiendo pecado, ¿eh? San Juan Bosco, pues creo que pudo resucitar a un niño que había fallecido, ¿no? Un milagrazo, pero luego no pudo convertir a un masón, ¿no? O sea, que a veces es complicado. Es complejo, pero la virtud que nosotros vivimos, de hecho, a veces tiene un mayor impacto que cualquier otra cosa que podamos pelear en términos terrenales. Ahorita que mencionas, Javier, también sobre el contraste de la vida medieval con la vida moderna y todo, me llama la atención porque obviamente uno crece bajo un contexto, una educación, pues de influencias a cierta manera muy pagana, muy mazónica, de otras corrientes no cristianas, y te pintan ese mundo medieval como un mundo oscurantista, un mundo malvado, pero cuando empiezas a ver la verdad, cuando empiezas a investigar, te das cuenta que era obviamente todo lo contrario, no era idílico porque no existe la profesión más que en el cielo, pero estaba mucho, muy alejado de las leyendas, casi otra, es una pseudo leyenda negra por así decirlo en cuanto al mundo medieval y eso para mí fue impactante, no sé para ti. Sí, la sociedad medieval era una sociedad teocéntrica donde Cristo reinaba, estaba, impregnaba todo el ambiente y realmente claro que había pecado en la Edad Media, claro que había mucho retraso, a lo mejor pensemos en medicina, que morían de cualquier cosa, pero realmente era una sociedad que sí que miraba más a Dios y el pecado se hacía a escondidas, se luchaba por un ideal, yo creo que es el culmen de la cristiandad, la Edad Media, veamos esas catedrales góticas como la imagen externa de lo que era una sociedad católica, había reyes virtuosos, había guerreros, había una vida familiar y yo creo que a partir de ahí ya vino la decadencia de lo que es la Baja Edad Media, luego lo que es el Renacimiento, bueno, todas las revoluciones que ha habido, la Revolución Francesa, la Revolución Marxista, luego la Revolución de Mayo del 68, ha habido como varios hitos en decadencia para abajo, pero que realmente la Edad Media es el modelo, también la Escolástica ha dado grandes luminarias como Santo Tomás de Aquino y no ha sido superada. Sí, hasta la fecha, la han tratado de mofar porque es la única alternativa que tienen, pero superada no es, en eso de las épocas que mencionas donde la gente tenía una visión más cristo-céntrica, obviamente lo recalcabas, había pecado porque siempre va a haber, ¿tú crees, Javier, honestamente, que podamos en un futuro restablecer un tipo de ciudad? Obviamente no medieval porque eso fue en el pasado, pero una, digamos, versión diferente en un futuro que se asimile a esa época medieval o de plano esto ya zarpó, ya quedó en otros lados y... Estoy convencido de que así será, pero no de que lo veamos nosotros, ¿no? Porque realmente aquí las cosas van muy lentas, ¿no? No se cambie una sociedad que de la noche a la mañana pues pase de ser pagana a ser súper católica, ¿no? Esto es un proceso de muchos años, ¿no? De la misma manera que la ingeniería social lleva años demoliendo la civilización católica, pues tendría que haber un proceso a la inversa, ¿no? De reconstrucción, ¿no? De tocar fondo y sobre las cenizas de una cristiandad que ya no está, pues empezar a construir otra vez, ¿no? Dios tiene muchos medios, puede suscitar nuevos santos, puede suscitar también... Él tiene mil maneras para que la humanidad vuelva a Él, ¿no? Entonces, hoy en día que parece cuando la posmodernidad toca fondo pueden hacer una corriente a lo mejor de filósofos, de pensadores que vuelvan otra vez a la fe católica tradicional, ¿no? Y esto sería muy bueno, muy positivo. Para alguien que no está familiarizado con el volver a la fe católica tradicional y todo, ¿cuál sería, por ejemplo, el primer paso que alguien quiera explorar un poquito más al respecto? ¿Qué le recomendarías tú, Javier? Bueno, lo primero es hablar con un sacerdote virtuoso, ¿no? Si uno quiere volver a la fe, sería ideal que te guíe alguien, ¿no? Y normalmente lo mejor es un sacerdote, Pero que sea un buen sacerdote. Entonces, eso sería lo ideal, si no, por lo menos un sacerdote que será el primero, ¿no? Dios ya sabrá cómo llevarte a otro mejor, ¿no? Entonces, claro, lo más importante es querer cambiar de vida, hacer una confesión general, ¿no? O sea, ponerte a bien con Dios, Eso es lo fundamental, ¿no? Y empezar a frecuentar los sacramentos, la Santa Misa Dominical, lo primero, y luego también es bueno una formación básica, ¿no? Conocer el catecismo, conocer también, pues, la Sagrada Escritura, pero ojo, hay que tener mucho cuidado si no se tiene formación, uno no puede coger la Biblia y leerla, pues, así, de cualquier manera, ¿no? También, por eso hay que tener una formación, una base previa, ¿no? Sí. Una base previa para poder, es que si no, es un poco difícil, ¿no? Uno que, de repente, pues, pasa del New Age al catolicismo, pues, tiene que tener unos años de irse formando poco a poco, ¿no? Y ayudan buenos libros, ayuda, pues, hay charlas, hay muchos modos de formarse, ¿no? Pero tiene que ser gradual, ¿no? Y generalmente, salvo que seas un genio, ¿no? Un Chesterton, que él, aunque pasó del protestantismo, pero él ya tenía una intuición muy buena, ¿no? Y comprendió ya todo lo católico a la primera, pues, a veces tarda años, Es un proceso de muchos años. Sí, es un proceso que te va formando, marcando. El mismo apóstol San Pablo, le tocó ser disipulado un buen tiempo antes de que empezara a hacer sus grandes obras y esas epístolas que todos conocemos. Entonces, antes de que se nos acabe el tiempo, Javier, yo tengo una pregunta, porque a veces hay muchas personas, muchos padres, que están lidiando ahorita con un problema, que tienen hijos que se alejaron de la fe. ¿Qué les puedes recomendar tú a ellos? ¿Qué acciones pueden tomar concretas hoy en día? Si un hijo... Bueno, ...de la fe. El consejo es muy sencillo, ¿no? El que dio, creo que era San Ambrosio, a la madre de San Agustín, ¿no? No le hables a tu hijo de Dios, sino habla a Dios de tu hijo, ¿no? Realmente rezar. Lo fundamental es rezar por ellos. Se puede ir hablando en tanto en cuanto su alma se vaya abriendo, decirles, mira, vas por un mal camino, esto no puede ser, pero lo más importante es rezar, ¿no? Y es un misterio, porque muchos rezamos y nuestros familiares a lo mejor no se convierten, pero hay que seguir pidiendo con fe y haciendo sacrificios, no solo rezando, sino haciendo sacrificios por la conversión de nuestros familiares. No hay más, Cuando dice la Virgen, en Fátima, haced penitencia, haced oración, ahí está dando las dos llaves para conseguir las cosas espirituales, ¿no? Por cierto, qué bueno que me acordaste también, Fátima. Ahí viene, bueno, a mí nos está aquí en Estados Unidos, la película de Fátima se va a estrenar en agosto, si todo sale de acuerdo a los planes. Obviamente, pues no lo hemos visto, pero hablando de Fátima, Javier, rápidamente, ¿qué nos puedes decir en síntesis sobre eso? ¿Y por qué es tan relevante Fátima para nosotros hoy en día? Porque es un término que escuchamos a todos lados, hasta incluso los no cristianos, por ejemplo, usan Fátima, pero ¿cuál es el referente de Fátima que es importante acerca de ella? Es una aparición que tuvo mucha trascendencia en el siglo XX, ¿no? Estaba en la Primera Guerra Mundial y dijo la Virgen, si la humanidad no se convierte, vendrá otra peor, ¿no? Como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así ha sido. También un mensaje de oración y de penitencia, vieron los niños el infierno y a partir de ahí cambió su vida y sobre todo la Virgen dijo que los sagrados corazones de Jesús y de María estaban muy ofendidos por los pecados de los hombres, ¿no? Y era 1917. Pensemos, al principio del siglo XX, ¿no? Cuando ves hoy en día fotos de esa época y las mujeres llevaban faldas hasta los tobillos, se vestía con más decencia, no había, vamos, no había televisión, era todo mucho más decente que ahora, ¿no? Entonces, pensemos cómo tiene que estar sufriendo ahora Jesús y María viendo los desórdenes que haya en el año 2020, ¿no? Cien años después, prácticamente, de las apariciones de Fátima. Las apariciones de Fátima se las recomiendo ampliamente que investiguen ese tema. Hay aquí en este lado de Estados Unidos un lugar que se llama el Fátima Center, también tienen la versión en español, te dan todo tipo de recursos, muchos de ellos son gratis, te soy honesto, no sé cuáles, ¿va? para que vayan y pregunten al respecto. Hay un santuario también en Fátima, entre muchas otras cosas más. No es la única aparición mariana, pero obviamente, basado en nuestros tiempos, es de las más relevantes, si no es que la más relevante, ¿verdad? Obviamente, y vale la pena explorarlo, ¿verdad, Javier? Sí, quien mucho peregrina poco se santifica, dicen, pero sí que a los santuarios marianos como la Virgen de Guadalupe y en México o Lourdes o Fátima, si se puede, pues hay que ir y sobre todo que sea un momento, un punto de encuentro con Dios, un punto de conversión, Yo creo que en esos lugares se derraman muchas gracias y hay que saberlas aprovechar, ¿no? es bueno cada cierto tiempo pues poder ir a un santuario, a veces no tiene que ser muy lejano, ¿no? En todas las ciudades siempre hay un templo dedicado a la Virgen, hay una catedral, a veces el que por circunstancias no pueda viajar, pues tampoco está en eso, ¿no? Realmente puede ser una ermita pequeña de un pueblo perdido, pues tener una conversión impresionante, ¿no? No se trata tanto de ir a Tierra Santa, sino de que nuestro corazón sea Tierra Santa, ¿no? Para que la gracia de Dios, pues, dé fruto. Y eso, fíjate, ya tengo una pregunta, otra, que me salió antes de que se me acabe, ya sé que estamos corriendo fuera de tiempo, pero ahorita que mencionabas de una ermita, una capilla y todo, una de las experiencias más impactantes para mí en este camino espiritual ha sido cuando voy a pueblos chicos aquí en Estados Unidos y voy a la capilla en Adoración al Santísimo, esa contemplación, esa solitud ha sido a veces muy impactante para mí, me ha beneficiado, me ha curado espiritualmente más que otras de vosotros. No estoy diciendo que no tengan validez o que no sean importantes para nada, pero ese acercamiento a Dios en contemplación tiene mucho impacto. No sé cómo te haya pasado a ti, Javier. Bueno, es que los grandes santos, los grandes místicos tenían esa contemplación de Dios, ¿no? Realmente, ese amor a Jesús y a Eucaristía muy grande, ¿no? Y ahí se nota el legado hispánico, ¿no? En esos pueblos que visitas por ahí, por Dallas, se nota la labor de los misioneros españoles hace años, ¿no? Que lamentablemente muchos olvidan, pero si Dios hubiese querido, pues Estados Unidos podía haber sido español, ¿no? También, ¿no? Porque llevamos la fe a América y bueno, habría que ver porque no pasó eso, ¿no? Dios así no lo quiso, pero realmente en cualquier caso el legado hispánico en América, en Estados Unidos, es brutal y todavía se conservan esos vestigios. Lo quieren quitar, curiosamente, como estamos viendo en las noticias, se tumbaron la estatua de San Junipero Serra, entre otras cosas se están tratando de borrar ese legado, pero me acordé con la plática pasada que teníamos que fue un niño algo así mártir, me platicabas que le arrebataron el crucifijo y que él dijo me puedes quitar esa cruz pero esta no me la puedes quitar, pueden tumbarnos las estatuas y sí, nos duele, pero el legado ahí está y a Dios no lo pueden borrar. Claro, hay que luchar por recuperar la cristiandad y tampoco hay que agobiarse, hay que mirarlo con optimismo haciendo cada uno lo que puede hacer, ¿no? Rezar el rosario podemos, podemos rezar, podemos evitar el pecado y eso, a la larga, si perseveramos, sí que transformaremos, ¿no? a gente a nuestro alrededor que quiera pues imitarlo, ¿no? Se pueden hacer muchos apostolados, los medios de comunicación bien usados es un medio excelente para llevar las almas a Dios, pero hay otros medios, hay gente que hace apostolados en las cárceles, visitas a hospitales, hay mil maneras de ayudar, ¿no? Y mil apostolados dentro de la iglesia católica que no se conocen mucho, pero en cualquier caso acercan las almas a Dios. Ahí está. Javier, muchísimas gracias, Dios sabe que aquí tienes tu casa cuando gustes, obviamente esperamos tenerte más seguido aquí en Reconquista, nos encanta que nos compartas todas estas vivencias, todas estas experiencias espirituales y esos consejos que son muy útiles, Javier. Bienvenido una vez más y gracias. Cuando queráis, ha sido un placer, estaré más veces si Dios quiere y sobre todo intentaré que venga más gente católica de España para dar su testimonio, ¿no? Porque yo creo que puede hacer mucho bien. Sí, sí, mucho, muy concuerdo contigo. Y por último, Javier, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, pues pueden seguirme en el correo de España, ponen Javier Navasquez el correo de España o también Javier Navasquez Info Católica, ¿no? Principalmente estoy en estos dos medios y allí pues pueden ver mis escritos, ¿no? También en los vídeos de Adnus Dei Prod, en la sección Butacas Vacías, tengo algunas entrevistas todavía. Muy bueno. Donde Dios quiera, Seguimos. Y también en Reconquista Radio, por supuesto, ya es el tercer programa que no hay dos sin tres, ¿no? Dice el refrán. Sí, Javier, Dios te bendiga, muchas gracias. Igualmente, Unidos en Oración y aquí me tienes a tu servicio, Luis. Y enhorabuena por tu labor que me están gustando mucho este ciclo de entrevistas que estás haciendo, ¿no? Y ayudan mucho a las almas a mantenernos firmes. Todo sea por honor a Dios, perdón. Y lo más importante, siempre lo he dicho, viva Cristo Rey. Viva siempre Cristo Rey y viva la Santísima Virgen, por supuesto.